Música Hey chavalín, si si tú el que está viendo el vídeo ¿Quieres ganar una cuenta chetada o una tarjeta de tiburón totalmente gratis? Aquí en este canal lo vas a poder hacer Lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo Suscribirte al canal, activando la campanita Y comentar Team Hiddy, ¿vale? Los ganadores de cada vídeo los diré por Twitter e Instagram Así que sígueme por allí y estarás atento Gente, nos vemos en el vídeo ¡Hasta ahora! Música Pásate por la descripción que está el vídeo O si no, pásate por el canal que te va a interesar bastante Gente, antes de empezar quiero decir unas cuantas cosas La primera es que aquí abajo en la descripción Hay un vídeo de cómo conseguir tarjetas de tiburón totalmente gratis La segunda cosa que quiero decir es que a ver si en menos de 24 horas Podemos llegar a 2000 likes Y la tercera y última cosa que quiero decir Es que quiero que todo el mundo que entre en este vídeo Se suscriba porque vienen cosas muy, pero que muy tochas Así que gente, dicho esto, empezamos con el vídeo Muy bien gente, que os traigo hoy en el segundo vídeo del día Este vídeo, la verdad que es bastante viejo Sí, es muy, muy viejo Pero es un truco que merece la pena tener, ¿vale? Este truco yo lo hice cuando tenía el GTA en 360 Y la verdad que era un truco que valía mucho Y la verdad que me hizo conseguir mucho, pero que mucho dinero, ¿vale? Y aquí os traigo la forma actualizada Antes de empezar quiero que aquí, pues tenéis la actividad, ¿vale? Tenéis que añadirla, como vais a ver en pantalla La añadís y la abrís, ¿vale? Es en online, nos vamos a online Lista de actividades añadidas, pues nos vamos a esta, ¿vale? Son 16 actividades que las van a ir repitiendo todo el rato Y vamos a poder conseguir lo que vienen siendo Si estáis toda la noche con la consola encendida Vais a poder conseguir 5 millones de dólares Ahora os preguntaréis por qué Porque sé que muchos ya habéis visto este vídeo Esta actividad y demás Y os preguntaréis, ¿eso es mentira? ¿Cómo vamos a conseguir tanto? No es mentira Estados tranquilos porque vais a flipar, ¿vale? Antes de nada quiero recomendaros Que estéis en la actividad Y enganchéis el mando como estéis viendo en pantalla ¿Vale? Esto seguramente mucha gente lo haya visto Y mucha gente no, ¿vale? Es decir, vosotros añadís, enganchéis el mando así Añadís, enganchéis el joystick izquierdo Como estáis viendo, ¿vale? Y el muñeco andará solo por estas plataformas, ¿vale? Mucha gente dirá, vale, ya hemos, ya he hecho esto Ya, dinos la forma actualizada, ¿vale? Esperad un momento porque ahora os voy a decir Cómo conseguirlo lo más rápido posible, ¿vale? Para la gente que no sabe de qué va esto y demás, ¿vale? Yo esta misión la hice cuando tenía el GTA En Xbox 360 Así que esta actividad A mí, mes, es más fácil de lo normal, ¿vale? Porque ahora os voy a decir la forma actualizada Si no sabéis en qué consiste esta misión Nosotros vamos a estar dando vueltas Y vamos a estar dejando lo que viene siendo el maletín En esa bolsa, ¿vale? Lo que viene siendo en esa base Cogemos una bolsa y la dejamos en esa base todo el rato Y así se va a estar repitiendo todo el rato, ¿vale? Recomiendo que esta misión la hagáis siempre por la noche, ¿vale? Que la consola esté en un lugar fresquito, ¿vale? Porque va a estar toda la noche encendida o todo el día O os vais por ahí de viaje o algo El día entero Lo dejáis y vais a conseguir mucho dinero, ¿vale? Se necesita un amigo, es lo malo, ¿vale? Así que si no tenéis ayuda Si no tenéis... Si tenéis algún amigo que no tenga ayuda Pues lo hacéis y demás Ahora os estaréis preguntando Vale, tú has dicho que puedes conseguir 5 millones Exactamente sí Puedes conseguir 5 millones dependiendo de cómo lo hagas, ¿vale? ¿Cómo vais a ver mi muñeco empieza a correr? ¿Cómo es que empieza a correr si el mío va dando? Muy fácil Lo que necesitamos es tener un trozo de celo Y lo vamos a pegar justamente en la X Presionando la X Que va a hacer que el muñeco se va a quedar presionado Y va a estar corriendo Además, que vas a conseguir un físico increíble en tu muñeco Vas a estar consiguiendo el dinero más rápidamente Porque las actividades van más rápido, ¿vale? La verdad que es que es un trucazo Yo este método lo hice cuando tenías 3.60 Y la verdad que lo vi por ahí Y me hizo gracia Y la verdad que dije Joder, si es que este método lo hacía yo Con la 3.60 Así que gente Espero que disfrutéis este truco Se consigue mucho dinero La verdad que yo no me acordaba de este truco Voy a intentar sacar los trucos así clásicos Por así decirlo Que daban mucho dinero en sus tiempos Y era muy fácil y no te baneaban Y aquí pues vais a poder conseguir todo el dinero que queráis ¿Vale? Como veis, pues nada ¿Qué tenemos que hacer? Presionamos la X Como estáis viendo en la imagen Y en este caso, pues nada Dejamos que el muñeco corra Y que haga la misión ¿Vale? Que los dos Tú y tu amigo Hacéis lo mismo Y ya está Pues alguno va a ganar más dinero que el otro ¿Vale? Dependiendo de que lleguen antes o no Veamos que no os preocupéis Porque vais a ganar los dos lo mismo Prácticamente igual ¿Vale? Es muy fácil Lo dejáis toda la noche Todo el día Que esté en un sitio Lo que viene siendo frío Eso sí Activar por favor el mando Enchufar el mando a la Play Para que no se apague Ni se quede sin batería Porque si no no vais a poder jugar Y os va a pulsar por inactividad ¿Vale? Así que nada Es muy fácil Lo único que tenéis que hacer Lo dicho Enchufáis el mando Ponéis lo que viene siendo las gomitas El celo en la X Y a correr ¿Vale? Vais a poder conseguir mucho dinero Es legal No se va a parchear esto la vida Vamos ya te lo digo yo Lleva esto desde que salió el juego Este truco Y es muy pero que muy fácil Así que nada gente Espero que os haya gustado Antes he subido una información Muy pero que muy guapa Y a ver si podemos llegar En menos de 24 horas A 2000 likes Y si llegamos Porque os apetece A 2500 Regalaré una tarjeta Por Twitter Y una cuenta Por Twitter ¿Vale? Así que nada gente Dicho esto Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Woohoo